Y esa es la cosa que ahora mismo Tienes que jugar alrededor tanto de Tanto de Dani como de... bueno Dani de hecho que el pobre parece que se va a terminar Muriendo, le da todo ahora a la ninja Ojito porque activa los puntos vitales, Nightmare Esto lo gana, esto lo gana, lo veremos Lo termina ganando Hax de milagro porque no le ha dado el último Punto vital, se pegaba literalmente Al muro Tentando terminar la partida, 22-8 El marcador Gorka, vamos a ver si este Pulse final lo puede tener Erfol Bueno, vaya entrada por parte de Vaya combo de Erfol Vaya barbaridad de los chicos De Erfol, asesinato doble Para Serge, otra doble Para él, otra más para Joang Y es que esto está siendo Un espectáculo por su parte Quieren acabar la partida Hacia la composición de Kawaii Kiwis Gineapink que quiere borrar para completar el Baron Nashor Pero si pueden ir a ellos borrados Ha sido bastante bueno Que es muy fuerte de Mipi, no me lo puedo creer Asesinato doble para Kuri Se queda muy tocado a Pache Aparece 3 por el otro lado Cuidado porque quieren acabar con la vida De todo el conjunto de Gineapink Red muy tocada Ahora también con la flecha por parte de Kuri Se llevan ellos finalmente El Baron Nashor Sombra del carril central Ha despertado Universai Y cuidado porque ahora puede ser Orisco el que esté en problemas Activado la definitiva Llega a las garras de la naturaleza Sombra del amanecerio es otra kill Para Alonso Se tira con todo Rai Se ha podido equivocar Perdón, se flaseó Orisco Para acabar con la vida del milenio Se acaba quedando la kill Es otra más para el jungla Ojito, que esto puede ser muy bueno Para Universai Es un 3 por 1 por ahora Quieren acabar con Chiquitín Las piedras Aparece también La llamada de la fuerza Por parte del propio Org Canica que acaba con su vida Se ha dado bastante poderoso ahora Cuidado porque gente Tiene que tener el ultimé rápidamente A su alrededor del amanecerio Hace un poquito más de daño Jarabo por el otro lado Que casi acaba con la vida De Ketsu Ojito porque se viene Muy muy arriba también Gineapink cumple uno Ojito porque el dragón Pegado a una barbaridad Y puede pegar en esta zona Está tan cerrada Pero aún así Es Jarabo el que está poniendo Un poquito de peligro En las filas del conjunto Que Gineapink En el conjunto de las cobayitas Entra con todo Rai Que bueno Estaban ganador de engage Por parte del support Acaban con todo el mundo Es la triple finalmente Faradien